Hola, buen día con todos. El día de hoy voy a explicar sobre Windows Fundamentals, que es la parte inicial que se puede tener en cuenta al momento de hacer un pentest en Windows. Mi nombre es Bruno Guzmán, soy BoxHunter, pentester, trabajo como IT Security Analyst, y bueno, todo lo que pueden observar ahí. Ahora, el tema de fondo va a ser este. Los conceptos básicos del pentesting, Windows orientado al pentest, y vamos a hablar sobre PowerShell 101, que es una parte básica en PowerShell, de lo que se puede hacer al momento de realizar una instrucción. Conceptos básicos. Tenemos acá el Security Tree, acerca de los servicios que se pueden hacer en las pruebas de seguridad. Tenemos las pruebas de penetración, los análisis de vulnerabilidades, y el Retreative. Vamos a tocar, en este caso, lo que son pruebas de penetración, en la parte de infraestructura, porque son tres, infraestructura, aplicaciones web, y otras fuentes, que pueden ser APIs, SIN, etc. Y vamos a ir a la parte de infraestructura, que tiene dos fases, que es completa y extendida. Vamos a la fase de pentesting también. La fase de pentesting tiene cinco fases. En este caso, tenemos la parte de recopilación de información, donde se recolecta toda la información necesaria, acerca del objetivo. Donde se toma IP públicas de servicios, servidores de DNS, servidores de correo, etc. Luego tenemos la parte de escaneo, donde se seleccionan las IPs a escanear. Se hace el escaneo de puertos, servicios, vemos las versiones que tienen estas, y hacemos un reconocimiento de los sistemas operativos. Luego tenemos el análisis de vulnerabilidades. En este análisis de vulnerabilidades, hacemos la búsqueda de las vulnerabilidades, asociadas a la información que hemos recolectado, sobre la versión de los servicios, los foros abiertos, etc. Y también se hace el uso de herramientas automatizadas, de análisis de seguridad web, o bueno, de infraestructura en este caso. ¿Para qué? Para pasar a la parte de explotación. En la parte de explotación, hacemos la instrucción ya del sistema, en sí, usando los exploits encontrados, o sobre alguna otra vulnerabilidad, que pueda ser explotada, para poder tener acceso a estos, al objetivo. Luego tenemos la parte de reporte, que es donde se reportan todos los hallazgos, se ponen las evidencias, los exploits usados, y se ponen recomendaciones, para que puedan solucionar los problemas encontrados. Vamos a ver los tipos de pentesting, donde está el black box, el grey box, y el white box. Todo esto se diferencia, solo en la información que te brinda, el cliente, al momento de hacer el pentest. En black box, no te brinda información, grey box te brinda un poco de información, y en white box, te dan toda la información necesaria, para poder hacer el pentest. También tenemos los pilares, que nosotros debemos analizar, al momento de hacer el pentest. Por ejemplo, tenemos que proteger, lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Eso se hace, con el reporte final brindado. Donde la confidencialidad, se asegura, que la información, sea solo accedida, por las partes, que tenga autorización. La integridad, que toda esta información, no sea modificada, por otros usuarios, que no te dan acceso, y la disponibilidad, que esta información, esté disponible, durante todo el tiempo, que sea necesario. Ahora, Windows orientado a pentest. Tenemos la parte de que, bueno, en CMD, ante cualquier duda, el signo de pregunta, el slash de una pregunta, es tu amiga. En este caso, para poder tener, alguna respuesta sobre esto. Tenemos algunos, ejemplos, en este caso, el ipconfig.al, que es para ver, toda la información, de, este, una red, que se está atacando. Cuando ya está en la computadora, se puede hacer un ipconfig.al, para ver cómo están configurados, sus adaptores de red, y si tiene más adaptores de red. Esto, para ver si es que está relacionado, con otra, otra red, y poder, sacar un poco más de información, para después hacer, una instrucción, de pivoteo, o de movimiento lateral. También, tenemos el road print, que nos ayuda, a conocer las rutas de conexión, que se tiene, de una máquina, hacia la red, que se tenga. Tenemos, lo que es, la parte de task list, y task kill. El task list, te ayuda, a listar, todas las, las tareas, que se están ejecutando, dentro del sistema operativo. Y el task kill, con el, pid, podemos terminar, un proceso, que se esté, llevando a cabo. Con esto, podemos eliminar, algún proceso malicioso, que nosotros, estemos ejecutando. Luego, tenemos, la parte de system info, que nos va, a dar información, sobre, el sistema, en el que, estamos nosotros, haciendo, nuestras pruebas. Podemos, ver, el, por ejemplo, la versión, del sistema operativo, este, donde están, los archivos importantes, del sistema, etcétera. Todo esto, para tener, un poquito más, de conocimiento, sobre, la máquina, en la que ya estamos, bueno, en la que ya instruimos. Ahora, tenemos, la parte, también, de, de testat. Esto, te ayuda, a ver, los puertos, y los servicios, que están siendo, usados, en el momento, en que se hace el escaneo. Si es que, nosotros tenemos, la, este, un backdoor, corriendo en esa máquina, se va a ver reflejado, en este, en esta parte del netstat, porque se va a ver reflejado, la IP, el puerto, y hacia donde está, apuntando. Igualito, para tener un poquito más, de, de, de conocimiento sobre esto, también se puede, hacer, una búsqueda, como en el caso de, del segundo comando, que es, netstat, menos now, find, slash, y, listening, que busca, todos los, todos los, con los puertos, que estén, en, escucha. Por ejemplo, tenemos, lo que ya les, ya les, este, ya les mostré, netstat now, netstat now listening, ahí pueden ver, donde, en el segundo, nos lista, todos los que están, en escucha. Puedo ver, el system info, ahí vemos, el system info, de la pc, podemos ser, el tracer, es para conocer, eh, si la IP, por qué caminos pasa, para llegar, hacia, el otro destino, en este caso, estoy apuntando, un DNS, de Google, y cada salto, nos va a mostrar, qué IP, está, en qué IP, está haciendo el salto, algunas veces, no nos va a mostrar, porque, esa, ese router, está configurado, para que no nos muestre, ese tipo de información, pero, con esto, ya podemos tener, un poquito más de conocimiento, eh, sobre las IP, en las que está haciendo el salto, y poder hacer un mapeo, de, de la red, en la que se está trabajando, también tenemos, el nslookup, bueno, el nslookup, en este caso, cuando se, se está en un ambiente de AD, o cuando, la IP está asociada, a, a un DNS name, te va a mostrar, el DNS name, de, de aquella IP, que, se está consultando, el route, menos a, o bueno, el route print, que nos, imprime las rutas, en las que estamos usando, como ya les mencioné, y, tenemos, un sinnúmero, de, de, de comandos, que se pueden usar, el clásico dir, eh, por ejemplo, acá tengo, un texto, llamado, password.xt, y, para saber, cómo poder consultarlo, vamos a dir, slash, pregunta, lo que le dije, al principio, y podemos ver, todas las opciones, que se tienen, vamos a subir, slash, b, slash, s, password, punto, asterisco, porque ve, usa el formato simple, sin encabocer, dos mil sumarios, s, muestra, los archivos del director, especificado, de todos los subdirectorios, ahora, vamos a hacer, una búsqueda de password, y nos debería salir, eh, bueno, la ruta, donde está ese password, esto nos ayuda, a buscar, archivos importantes, que podrían estar dentro, de la máquina, analizar, o si no, podemos hacer, lo mismo, pero, con el asterisco al inicial, para buscar, todos los archivos, txt, que estén dentro, de este sistema, y, ahí lo tenemos, con los comandos, podemos hacer, un sinnúmero de cosas, eh, al momento, de tener, un sistema, ya, vulnerado, se podría decir, ahora, vamos a entrar, a PowerShell, 101, ¿qué es PowerShell, en primera? bueno, es una interfaz, de línea de comandos, que nos va a poder, permitir, administrar, eh, configurar, automatizar, tareas, de plataforma, dentro del sistema operativo, Windows, y, lo bueno, es que cuenta, con un lenguaje de script, las ventajas son, como ya les dije, usa una shell, y lenguaje de scripting, tiene pocas dependencias, interactúa, con el Active Directory, que esto es muy importante, es fácil de explotar, contiene librerías ejecutables, porque está en .NET, se puede ejecutar, en memoria, esto, para no usar el disco, y no dejar rastros, cuentas con muchas MDLets, está basada en NetFramework, y, está integrado, en Windows, en este caso, en PowerShell, ante cualquier duda, get help, esta amiga, ¿por qué? porque es la que te va a ayudar, a, liberar tus dudas, tenemos acá, algunos ejemplos, por ejemplo, lo que elije de get help, lo que es, get help command, get help command, guion examples, get help command, para que sirven, cada una de estas, get help command, get command, te muestra, la información, de, de lo que hace, el comando, get command, ahí tenemos el nombre, de sinopsis, y la sintaxis, que se usa, para tener un poquito más de, para tener ejemplos, se pone, get help, get command, guion examples, y ahí tenemos, ejemplos, de cómo usar, esta CMDLE, y tenemos otro, que es, get command, new, o sea, estamos usando, ya, el CMDLE, get command, para buscar, todos los comandos, que tengan, al inicio, new, guion, y asterisco, es lo, que nos va a listar, lo que, lo que encuentro, pero que, coincidan con, new, este, guion, ahora, conociendo, todo esto, de los, CMDLE, las, las formas, en que se puede usar, se puede, crear, los, one liner, los one liner, en este caso, es un one liner, sobre, escaneo de ping, que hace, que hace, este one liner, apunta, hacia un objetivo, y usando, las, funciones, que nos, da punto net, poder, hacer el escaneo, hacer el escaneo, de una, de, un rango de IPs, que el dólar, guion, apunta, hacia, este, del uno, al 254, que va a ser, su com, de uno en uno, y que todos los errores, que tenga, los, este, los silencios, se podría decir, tenemos la prueba, del one liner, dentro del, de la máquina local, y podemos, tener, en este caso, eh, los resultados, que, nos muestra, sobre las máquinas, que están, habilitadas, tenemos, un one liner, por scan, que nos, permite hacer, un escaneo de puertos, hacia un IP, bueno, se, se creó, un nuevo objeto, se llama, a la, la función de punto net, para conectarnos, hacia, esta, IP, este dólar, guion, apunta, hacia, esta, variable, que es del 21, hacia el 1024, en un conteo de uno en uno, que esto viene a ser, eh, las, los puertos, que se van a analizar, y si es que está, si es que, es válido, solo te va a mostrar, el puerto, y está abierto, y se va, a, anular, todos aquellos, eh, errores, con la última, con la última, línea, en el temático, todos los errores, que se muestren, se van a abrir, ahora, vamos a hacer, una prueba, de lo que se puede lograr, hacer, cuando se conoce, esta, esos comandos básicos, vamos a usar, uno de los one liners, que es el port scan, para hacerlo rápido, ya vamos a saber, cuál es la IP, que está dentro de ese rango, de la red, para poder hacer el privote, ok, empezamos, nuestro Kali, ya tenemos una sesión, por meterpreter, la máquina Windows, este, tenemos, la información, de nuestra IP, en este caso, es la, 192.168.120, vamos a abrir, un, este, un servidor, un simple HTTP server, para poder jalar, lo que es, el archivo, port scanner, que está dentro, de nuestra máquina, que vamos a hacer primero, vamos a abrir, una shell, que nos va a crear, una sesión, dentro, de la, este, de la máquina, como pueden ver, ¿quién soy? soy, Andy, estoy como Andy, vamos, a, usar, un comando, invocando, a PowerShell, y a las librerías, este, que estas usan, pero primero, vamos a abrir, el servidor HTTP, luego de esto, ¿qué hacemos? Ejecutamos, esta línea de comando, ¿qué es lo que va a hacer? Está llamando, a PowerShell, para que, ejecute, un, download, un webclaim.land, hacia, hacia, la dirección, de nuestra, de nuestro, simple HTTP, HTTP, que es este, para que jale, el archivo, WordScan, ¿ok? vamos a copiarlo, y vamos, a ponerlo, dentro, de nuestro, bueno, nuestro, shell, le damos enter, y podemos, visualizar, acá en nuestro, simple HTTP server, que va a ser, el llamado, hacia, hacia, hacia nuestro, PortScan, pueden ver, que ya hizo el llamado, eso significa, que ya lo descargó, dentro de la máquina, pero, lo descarga en memoria, no lo descarga, el disco, lo descarga en memoria, y lo ejecuta, y acá pueden ver, que ya, se está haciendo, el escaneo, de los puertos, hacia, me olvidé mencionarles, que, se está escaneando, la IP, 192, 168, 118, y que es esa IP, es nuestro, este, nuestra máquina, Mete Explotable, como pueden ver ahí, 192, 168, 118, ok, y ahora vamos a hacer, una comparativa, de esto, con un, nmap, que ya lo tengo abierto, acá, por ejemplo, hice un nmap, menos, version, este, menos no ping, hacia, la misma IP, y que nos saca, los puertos, que estén abiertos, acá está el resultado, tenemos el 21, el 22, el 23, el 25, el 53, el 80, etcétera, y va a seguir, así, descubriendo, los demás puertos, que estén dentro, de, esta, máquina, los puertos abiertos, pero, en este caso, lo hace, desde esta, máquina, que está siendo, controlada, por nosotros, se podría decir, ok, ya saben, acá, estamos haciendo un pivoting, invocando, a PowerShell, para que nos, este, abra, un nuevo objeto, usando el .NET, donde nos va a descargar, el archivo, portscan, en PC1, y lo va a ejecutar, ya, y lo va a ejecutar en memoria, acá pueden ver, como les digo, la descarga, que ha sido exitosa, y, está haciendo, el escaneo, de los puertos, usando, el One Liner, que nosotros, hemos creado, con esto, pueden ver ustedes, que, no es necesario usar, herramientas, de terceros, para poder, realizar, ciertas acciones, al momento, de hacer, un, un, un Pentest, con solo el conocimiento, de, lo que hace, el PowerShell, o el CMD, se puede hacer, estos, este, estas acciones, sin necesidad, de contar, con otro tipo de herramientas, es por eso, que es necesario, conocer, lo básico, de, de este tipo, de, de, de comandos, y, espero que, con lo que les mostré, hoy día, puedan, investigar, un poco más, acerca de todo esto, porque, en sí, el mundo del Pentest, el mundo del hacking, siempre es, de investigación constante, muchas gracias, por su tiempo, esto fue, todo, por la parte, de, Windows Fundamentals, y, espero, que haya sido, de su agrado, para que puedan, entender, un poco más, de lo que se puede hacer, al conocer, lo, necesario, de Windows, muchas gracias. Muchas gracias.